He tocado en este lugar y es muy técnico. Realmente estoy muy emocionante. Ahora tomo el reto. Nenita, préstame tu boquita una vez más Ten calma, que todo se va a solucionar Oye morenita, extraño echarte un bloqueador en la carita Quiero irme a vivir en tu ombligo Me gusta pensar que todavía es mío Porque eres lo que siempre quise sentir Más allá de las olas y del mar Tu mirada me cautiva mucho más Les decide que tú estás aquí Tu mirada me cautiva mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!